Pablo Edwin Finkenbeinder, conocido por toda Latinoamérica como el hermano Pablo, nació el 24 de septiembre de 1921 en Santurce, Puerto Rico, y falleció en horas de la mañana de un 27 de enero de 2012. Llegó a ser muy conocido públicamente, habiendo predicado en pueblos y en ciudades a lo largo y a lo ancho de toda América Latina durante unos 70 años aproximadamente. Pablo era hijo de Frank y Aura Finkenbeinder, ambos misioneros. Creció hablando tanto el inglés como el español. Estudió en el Instituto Bíblico Sion en Itz Providence en Rhode Island y en el Central Bible College en Springfield, Missouri. A los 20 años de edad, Dios le dio una esposa que fue su fiel compañera de trabajo a lo largo de toda su vida. Se casó con Linda en 1942 y estuvieron casados por 70 años. En 1947 fue ordenado por las asambleas de Dios. El hermano Pablo conmovía a todo el que lo escuchaba con las anécdotas que contaba y miles de personas aceptaron a Cristo como resultado de sus mensajes. Sin embargo, quienes lo conocían personalmente sentían más que nada el amor que mostraba a cada persona. Ya fueran altos mandatarios o servidores en restaurantes o empleados en hoteles que él frecuentaba, sentía la necesidad de compartir del amor y del afecto hacia ellos permanentemente. Pablo y su esposa Linda fueron a El Salvador como misioneros en el año 1942, apenas se habían casado. Allí Pablo recorría el país, a veces a lomo de una mula, predicando el Evangelio y animando a los obreros cristianos. En 1955, el hermano Pablo comenzó un ministerio de radio, Latin American Radio Evangelism, en 1955. Y en 1960 agregó un programa de televisión que supuestamente tenía 100.000 espectadores semanales en solamente El Salvador. Además, produjo dramas bíblicos para televisión que llegaron a conocerse como el primer programa cristiano de televisión con un horario de difusión semanal fuera de los Estados Unidos. Después de 21 años de vivir y de evangelizar en El Salvador, Finkenbeinder y su familia se mudaron a Costa Mesa, California, en donde establecieron la sede del ministerio en 1964. Permanecería en California durante toda su vida, aunque continuó viajando extensamente por todo el país. América Latina, en apoyo de cruzadas y eventos evangelísticos especiales, no se quedaría afuera de esos viajes. Después de una disputa relacionada con organizaciones interdenominacionales, se retiró de las Asambleas de Dios en 1972, pero regresó a la denominación en el año 1988. Recibió un doctorado honorario en Saunter, California College, en Costa Mesa, en el año 1993. Al hermano Pablo se le conocía principalmente por su programa de radio y de televisión, Un mensaje a la conciencia, que comenzó en el año 1964. Su novedoso programa constaba de una anécdota que iba seguida de una aplicación moral y espiritual, que es una fórmula que ha seguido dando resultados hasta hoy. El programa llegó a difundirse en más de 6.400 oportunidades al día hasta en 33 países. 55.000 personas suscriptas recibían el programa a diario por correo electrónico. Aunque el hermano Pablo mismo no grabó ningún programa durante los últimos 15 años de su vida, él y la junta directiva que lo dirigía aseguraron el futuro del programa al escoger a su sucesor en el año 1996. En 1997 se informó que el programa se transmitiría en más de 2.000 estaciones de radio y en más de 27 países. Alrededor de ese tiempo, Finkenbeinder decidió retirarse del ministerio y les recomendó a los miembros de su junta directiva que nombraran a Carlos Ray Stewart como presidente de la asociación. Y estos le pidieron al hermano Pablo que continuara como presidente de la junta, siendo una gran inspiración para todos por medio de su ejemplo, cosa que continuaría sucediendo así hasta el momento de su muerte. El ministerio declara que todo el tiempo de aire en radio y en televisión es donado y estima que el valor actual del tiempo aire, tanto para la radio como para la televisión, ha sido tan alto como 64 millones de dólares aproximadamente. Linda Finkenbeinder, la esposa del hermano Pablo, además de haber tenido 5 hijos, 11 nietos, 21 bisnietos y 9 tataranietos, fue autora de dos libros, Mi vida secreta con el hermano Pablo y Esa poderosa luz. Ella pasó a la presencia del Señor el 10 de junio del año 2017. Sin embargo, 5 años antes, el viernes 27 de enero de 2012, Pablo Finkenbeinder, conocido por toda Latinoamérica como el hermano Pablo, fallecía a los 91 años de edad. Así lo informaba su familia y allegados cercanos. El reconocido teleradio evangelista pasó sus últimas horas en condición crítica en un hospital en Irvine, California, debido a una severa hemorragia cerebral. Según la información divulgada por su familia, el miércoles 25 de enero, Pablo celebró su 70º aniversario de bodas con su esposa Linda. Sí, 70 años de casados, rodeados con su familia y con sus amigos. Se sintió bien, rió, bromeó con todos. Al atardecer se quejó de un fuerte dolor de cabeza y lo llevaron de emergencia al hospital. Sus hijos, sus nietos y también amigos se reunieron allí para pasar con él sus últimas horas. Pasó en paz a la presencia del Señor a las 3 y 55 a.m. hora del Pacífico aquel viernes 27 de enero de 2012. Indudablemente el legado del hermano Pablo perdurará mediante los programas de radio y de televisión y a través de la tecnología. No se contempla ninguna interrupción dentro de sus difusiones o sus reproducciones. Así lo hubiera deseado el propio Pablo. Para eso, su familia espiritual, incluso aquellos miles que ganó para Cristo, han decidido, desde el momento de su partida y en adelante, no decir adiós, sino más bien expresar un hasta luego, que será pronto allá en el cielo.